Por el volumen tan exagerado que tiene, capta la atención y a mi me gusta mucho, osea es justo el Triple Kaioken como lo vimos en el anime Hola que tal amigos del cuarto gamer, bienvenidos a otro video mas, en esta ocasión vamos a hacer un unboxing y review a este espectacular custom de Goku Triple Kaioken Esta figura nos la presto porque ni siquiera es mía, el amigo Daniel Reynolds de HR Customs, que por cierto ya le dije mejor que se ponga un nombre mas pegajoso, saludos Dani Pero bueno, esta pieza la verdad esta padrísima, se hizo a partir de un Goku Warrior como pueden observar, pero pues si se le aumentó bastante digamos la masa muscular Para que de esa apariencia cuando Goku hace su Triple Kaioken, la verdad esta muy padre, ahorita lo van a estar viendo También lo que es el trabajo de pintura y demás, pero bueno, es la caja de un Goku Warrior, aquí no me voy a extender mucho Ahí lo pueden ver rápidamente, es todo esto, él lo hizo me parece cuando esta pieza digamos estaba económica durante varios años Actualmente ya está por los cielos, sin embargo pues esta pieza creo se la mandaron como ya medio mal En mal estado porque le hicieron un mal trabajo y él ya se la quedó y ya la arregló y pues quedó bastante padre Pero bueno, vamos a sacarla Queda completamente vacía la caja Durante la saga de los Saiyan, Goku supera claramente a Nappa, sin embargo al enfrentarse a Vegeta, este lo sobrepasa por completo No obstante, Goku aprendió la técnica del Kaioken con Kaiosama, misma que le serviría para poder hacer frente a su poderoso rival Tamachi Nations al día de hoy no ha lanzado una digna representación de Goku, Triple Kaioken Sin embargo hoy lo verás gracias a nuestro amigo Daniel Reynolds Así que no te me despegues y dime que te parece este figurón Continuamos Aquí tenemos ahora si lo que es este super mega figurón, como pueden observar las piernas hasta se le ven delgaditas A comparación de tremendos brazos y pechote que se carga este Goku Pueden ver que las manos si están sombradas, se ven medio rosadas ahí dando el efecto del Kaioken Ahí está, mucho ojo, los rostros no los incluía digamos porque él no le puso unos personalizados en ningún momento Es que es parte de su colección y como que él creo que digamos que va haciendo por parte sus piezas Y bueno este me lo prestó y me dijo ahí le pones unos rostros, estos rostros él también los hizo Eran de Goku criado en la tierra pero es para Gohan del futuro Por ahí tengo el custom, ahorita lo van a estar viendo también aquí a comparación Pero pues nada más quiero rápidamente que vean los accesorios Los rostros también le quedaron muy muy padres Pero bueno vamos a ver que tal está Lo que son sus cambios de mano tenemos cuatro pares simétricos Que son los que pertenecen a Goku Warrior Como pueden observar se sombrearon absolutamente todos Se les dio ese tono rosado y lucen excelente Los rostros que se utilizarán son de un Gohan Mirai Realmente son de Goku, se hayan creado en la tierra En realidad se ven brutales al lado de esta figura Me gusta muchísimo, vaya si o sea se ve súper súper mega fuerte Bien ponchadote Y también si logra notar le puso ahí sus venas Yo creo que si son muy evidentes Si se le aumentó bastante Me dijo que lo hizo con masa epóxica Para digamos que dar ese efecto de un Goku súper súper mega fuerte Y le quedó bastante bien Los hombros están muy muy fornidos Acá también lo que es del tríceps y demás Si perdió un poquito de lo que es la forma digamos de los brazos de un Goku Pero pues es que si se nota demasiado el incremento de la masa Y me gusta porque pues así se ve Goku ¿no? Cuando hace el triple Kaioken De plano muy muy monstruoso Lo que es el rostro les repito así desentona un poquito Y más que nada creo que lo que desentona es el cuello Que está más rosado de lo regular del cuerpo Pero está muy muy padre Recuerden que estos trabajos los pueden mandar a hacer con él Les voy a dejar el link de su tienda en el primer comentario o página Es recomendable a mí me ha hecho varios trabajos Ahorita se los voy a mostrar Pero esta pieza está muy muy padre Aquí no la voy a mover tantísimo Porque pues no es mía Si raspa un poquito Pero dentro de todo creo que quedó bastante bien Para el incremento que le puso Porque también acá atrás tiene O sea no es nada más por adelante Si se le incrementó Y pues si está muy muy fuerte este tremendo Goku Aquí checamos rápidamente su movilidad Ok arriba abajo sin ningún problema Lo que son los hombros es lo que más me llama la atención Si da el 360 pese a estar tan inflados por decirlo Sube bien O sea eso si sorprende un poco La mariposa Esto creo que si es de lo que más castigado quedó Porque ahí choca luego luego Y pues creo no es bueno estarlo moviendo Fíjense que a pesar de estar muy inflado Esto sigue girando Ahí si cuesta un poco de trabajo El codo doblemente articulado Excelente ahí no se limita en nada Lo que es el torso Esto vaya si sigue moviéndose de manera muy bien O sea si pese a que está muy inflado Quedó demasiado bien hecho esto Ahí está ok Aquí la pierna si sube sin ningún problema Lo que son piernas pues creo que ya no habría tema O sea sin problema pueden estarse moviendo Ya que no se les modificó tanto Creo solo se les dio un ligero repintado Pero eso no va a afectar lo que es su movilidad Perfecto hermanos Aquí respecto al Goku Warrior Ustedes pueden ver la masa muscular tan prominente que tiene A comparación de la pieza original Me agrada Creo que si capta la esencia del triple Kaioken Que es lo que se está buscando Y está muy muy padre Aclaro que queda un poco sacrificada la movilidad Aunque es poco O sea para el aumento que tiene de masa Creo que se sacrifica muy poco realmente la movilidad Ahí lo están viendo o sea si es muy notorio el cambio Si tú lo ves a simple vista luego dices wow o sea cambió Yo creía que este era un torso de Tenshinhan Pero él me dijo que lo esculpió con masa epóxica Y pues ya así le quedó Y me agrada me gusta mucho Creo varios esperamos también piezas así para un super Vegeta Un super Trunks o sea figuras que tengan una masa muscular Evidentemente superior a lo que hay dentro de la línea Obvio pues la figure arts es mucho más estética Es lo regular Pero esta me encanta como se ve O sea prominente muy fuerte Muy muy padre Aquí lo pueden ver al lado de otros dos customs Que también me hizo el amigo Daniel Muy muy padres Este Gogeta cada que lo veo a como me encanta La verdad está padrísimo No sé ustedes como lo vean Pero a mí me gusta demasiado También mi Gohan del futuro Obviamente me encanta esta pieza Le tengo un cariño especial por ser el primero en este canal Y este Goku Triple Kaioken Me gusta demasiado como se ve toda la musculatura De hecho de los customs que él tiene Pues fue quizá el que primero le pedí Porque él me ofreció varios Me dijo a ver para que los graves Y pues me promocionas De paso tú tienes contenido Pues todos ganamos ¿no? Obviamente también ustedes lo ven Se entretienen Y está padrísimo También conocen a alguien más Donde pueden pedir este tipo de trabajos Y me agrada Porque si le cambia bastante al Warrior Fíjense que yo cuando vi al Warrior por primera vez Se ve fuerte Pero al lado de este Pues si se ve bastante bastante insignificante Y bueno ya que lo tenemos aquí Vamos a hacerle unos cambios de cabeza A ver con el del Warrior Como se ve Fíjense que me gusta mucho Como se ve digamos que La estructura O sea el cuerpo Siento que si en realidad Los Goku deberían de ser Más musculosos Así como esta pieza Pero el tono de la piel Si le desentona bastante A lo que es el Super Saiyan Pero me agrada es No deja de verse bien Incluso este Goku También se ve bien con esto Me gusta mucho como se ven ambas piezas Pero dime a ti Que te está pareciendo Este custom Para lo que son poses La verdad la pieza Si luce bastante Bastante En tu display Se vería increíble Porque sobresale del resto Les repito Por la musculatura Por el volumen tan exagerado Que tiene Capta la atención Y a mi me gusta mucho O sea es justo el triple Kaioken Como lo vimos en el anime Pues como lo sentimos La verdad Volví a ver las escenas Antes de grabar esta figura Y neta Que bonitos momentos Daba Dragon Ball Como uno se emocionaba Cuando se agarraban A puñetazos De verdad Actualmente pues ya es Puro poder Y power up Y demás Pero antes si un golpe Se sentía más Y me gusta mucho Como se representa Esta técnica Que si digamos Desgasta el cuerpo Pero luce Brutal 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 Hermanos Excelente hermanos Ya llegando a aspectos Generales de la figura En realidad Esta muy muy padre Yo creo que si buscas Un custom de la saga Z Y eres fan Como tu servilleta Te va a encantar Uno así Aparte Lo que me gusta mucho De los customs Es que básicamente Pues tu imaginación Lo dictamina todo Si eres como yo Que dices Quiero un Gogeta Super Saiyan 4 Así Y el de Heroes Y demás Te lo pueden hacer También si dices Quiero un Gohan del futuro Con daño de batalla Ahí lo tienes Eso es lo que me encanta Aunque mucho ojo Si suelen ser caros Y pues tienes que Sacrificar piezas Y aparte Tienen la desventaja Digamos Que si un día Los quieres vender Muy difícilmente Alguien te va a pagar Lo que te costó Tu pieza Más el trabajo Así que Valóralo Pero vamos A calificarlo Calificando lo que es El costo Vaya Ni siquiera yo me lo sé Porque les repito La pieza me la prestaron Pero yo supongo Que el trabajo de pintura Más Esculpir Moldear O como le quieran decir Seguramente el trabajo Sería Como de 150 dólares Más la pieza Algo bastante caro Siendo realistas No sé Quizá unos 250 dólares Ya con todo Y la pieza Y demás Pero bueno De ese modo Ya tú no pondrías La pieza Ni nada Pero pues sí Es que aparte Se trata de una pieza Que está cara Que es el Goku Warrior Por eso pues También si es una pieza Que es un Grial Difícilmente le vas a hacer Un custom Pero si fuese un Goku Creado en la tierra Pues es mucho más económico Así que por ser Del Goku Warrior Pues yo lo dejaría En lo que es un 5 Porque no te recomendaría Mucho customizar Un Goku Warrior A menos que tengas Otro ya normalito Y pues este lo quieras Mandar a hacer Aunque también Ojo Si vas a hacer Esta representación Quizá quedaría Mejor en su momento Goku Ultra Instinto Dominado Que creo estaría Más accesible Que el Warrior Pero bueno Ya también va de gustos Este lo hicieron así Les repito Porque creo Fue en un tiempo Donde ni existía El otro Goku Y aparte estaba Económica la figura Lo que sería El diseño Vaya La verdad Me gusta mucho Porque esto de moldear Yo creo que es Bastante complicado Quizá es la parte Más difícil Así que pues Yo lo dejaría En lo que es un 8 Obviamente No es que diga Wow Está modelado a la perfección Calcó totalmente Lo que es Bandai Porque digo Sería una mentira También otro punto negativo Es el Rosen O sea Va a perder rango De movimiento Pero por otro lado Creo que está muy bien O sea Lo que son las venas El tamaño Que le incrementó O sea Si está muy bien hecho Y de algún modo No está tan desproporcionado O sea Dentro de las desproporciones De sus brazotes También le aumentó Lo que es la parte De la espalda Y creo Le sienta demasiado Demasiado bien También el pecho Se ve aumentado Así que creo Eso sí es de reconocerse La pintura Me gusta mucho Quizá el cuello Un rosado de más Es que también Él no sé cómo Vaya a terminar Con los rostros Este custom Digamos que no está Del todo terminado Pero me gusta mucho Y la idea Es fenomenal Lo que vendría A ser los accesorios Bueno En los customs Siempre sabemos Que son subjetivos Así que pues Aquí lo dejaríamos En incógnita Porque no puedo decir Que tiene mucha Mala calificación Más porque Ni siquiera es mía O sea No sé Qué le va a terminar Asignando de accesorios Al final Y respecto a otras figuras Yo lo dejaría En lo que es Un 8 Porque me gusta mucho La transformación Sobre todo Yo soy fan De la saga Z Cuando se enfrentó A Vegeta Uff Es algo fenomenal Espectacular Único Pero también Por otro lado El warrior Ese es el detalle Sacrificar un warrior Es lo que no estoy Totalmente de acuerdo Quizá si fuera un Goku Criado en la tierra Wow Sin problemas Y estaría padrísimo Pero bueno hermanos Como siempre Ustedes tienen la mejor opinión Por favor no olviden Compartirla con nosotros En comentarios Regálenos un like Si no están suscritos Por favor suscríbanse Y activen esa campana Por el momento Esto sería todo Muchas gracias por vernos Y hasta la próxima